¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Bienvenidos, estamos en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, en la inauguración, en donde los alebrijes de Oaxaca enfrentarán a los Pumas de la UNAM. En minutos estarán el partido, en estos momentos están entrenando y la gente está accediendo al estadio, que aún están en construcción, unos pequeños detalles de lo que le faltan, pero es toda una fiesta la que se vive aquí, vamos a conocerlo y al final a ver el resultado. Con un evidente sobrecupo se hizo la entrega, así como la inauguración del Estadio Tecnológico de Oaxaca, el cual cuenta con una capacidad para 15.000 espectadores y está basado en el juego de pelota ancestral. Como parte del acto conmemorativo, el gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo, realizó un tiro penal en donde recibió el desapruebo por parte de la afición. El acto de la Liga MX comenzó y ambos equipos saltaron a la cancha, que aún no se encontraba en buen estado. Pumas mostró un equipo titular, mientras el de Brijes salió con un cuadro alterno. Pumas estaba encima del cuadro oaxaqueño y al minuto 19, Matías Brito se adelantó con un cabezazo a centro de Ismael Sosa, que ya no pudo detener Lucero Álvarez. Oaxaca reaccionó y tuvo algunas aproximaciones, pero los postres no ayudaron, finalizó el primer tiempo y comenzó el show de Liz Vega. Para la segunda mitad, ambos equipos hicieron cambios en la cancha. Alevrijes se mostró mejor, pero los postres no ayudaban, la afición se desesperaba y cuando finalizaba el partido, Alevrijes se empató con un tiro del Chante Ramírez. De esta forma finalizó el encuentro que abrió las puertas del Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Bueno amigos, por ahora hemos llegado al final de lo que fue este partido de inauguración del Estadio Tecnológico de Oaxaca, un empate entre Pumas y Alevrijes y la gente, como pueden ver, visitando lo que es el césped, que está en un 70%, la siguiente jornada Alevrijes recibirá en este estadio a los coras de Tepic. Bueno, pues esto fue todo el reporte de MBM Deportes, nos vemos. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón. ¡Suscríbete al canal!